Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hizo fue contratar nazis, y llevó nazis a trabajar. Y alguno colaboró bastante con la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Como Von Braun, por ejemplo, ¿no? Sí, Francia, después de perder la Guerra de Argelia, nos regaló los mercenarios de la organización del ejército secreto, que también estuvieron activos en la Argentina. Y si nos venimos más a estos tiempos, yo estaba pensando, Eduardo, ¿cuántos hackers hay que han hecho algunas travesuras importantes y después fueron cooptados con sueldos de cifras de muchos ceros? Vamos a integrar a esta conversación, que tiene claro este tema que estamos presentando, ya hablamos varias veces con ella y es un gusto enorme, con Carmen Parejo, que es directora de la revista La Comuna, de España, gestora cultural, escritora, poeta y analista internacional, que escribe en diferentes medios, tanto escritos como audiovisuales. ¿Cómo te va, Carmen? ¿Cómo estás? Aquí Hugo Kulman ahora, a medida que te van preguntando, se van presentando. Está Eduardo Bior también, por supuesto. Muy buenas, un saludo, muchísimas gracias por invitarme y un placer estar aquí otra vez con ustedes. Y eso, un saludo a todos. Bueno, ahí estábamos presentando el tema. ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces de esto? Pues efectivamente, como muy bien has introducido, se reciclan. Reciclaron a los nazis, pero no solamente han reciclado a los nazis, sino a los hackers. Incluso ahora, en el contexto también de la guerra de Ucrania, vimos cómo liberaron a determinados presos comunes de las cárceles para obligarles a ir a luchar. Es decir, siempre hay ese reciclaje de distintos pelajes. Pero creo que sí que es muy importante, por el carácter también ideológico que tienen, sobre todo estos sectores neonazis y demás, por qué son tan útiles. Porque, por ejemplo, si nos vamos a ese contexto de ese reciclaje de nazis, también se recicló, en el caso de Europa, con la famosa Operación Gladio, que es una operación formulada por la OTAN y que se dedicó fundamentalmente a perseguir a todos grupos ideológicos, ideologías marxistas, anarquistas, nacionalistas también, a partir de la década de los 70, y que también estaba integrado fundamentalmente por antiguos nazis o neonazis posteriores, porque sabían que, además de que efectivamente eran mercenarios y efectivamente cobraban por sus acciones, también tenían ese componente ideológico que garantizaba que pudiera mantenerse en el tiempo este tipo de operaciones. Normalmente la Operación Gladio no es, yo creo que es una adaptación de lo que en América fue la Operación Condor. Son operaciones bastante hermanas. Y yo creo que un poco de entrada, sí creo que es muy importante la idea esta de reciclar, además reciclar sabiendo que aquí hay un componente ideológico que es útil también para su acometida. Hola, te saluda Eduardo Bior, ¿cómo estás Carmen? Carmen, en Ucrania sabemos que hay batallones neonazis que fueron entrenados y liberados durante el gran tiempo y armados por los británicos sobre todo, pero también por los norteamericanos, que fueron los responsables de hostigar y de producir las grandes matanzas en las provincias orientales, ahora independientes, se calcula estimativamente, se habla de unos 60 a 80 mil nazis entre los batallones Azov, Aydar y otros batallones, y además han ido a pelear a Ucrania, muy entre comillas, voluntarios, se habla de unos 6.500 extranjeros que han ido a pelear, tanto de distintas partes de Europa, muy especialmente de Kósovo y de Bosnia, también mercenarios del Estado Islámico. Lo que tú estás diciendo es que en este momento tenemos que temer que cuando ese conflicto termine, esa mano de obra desempleada va a buscar trabajo en cualquier parte, o sea, se nos viene una oleada armada neonazi, eso es lo que estás diciendo. Bueno, hay que tener en cuenta que efectivamente se convirtió en un campo de entrenamiento para integristas salafistas como centero. Realmente algo similar está ocurriendo en Ucrania. Sí me gustaría destacar que la clave de los batallones neonazis que hay en Ucrania es que no es el hecho en sí ya solo de que existan o de que hayan sido armados, financiados y entrenados, sino que además, como tuvieron un papel destacado durante el golpe de seguridad del ejército ucraniano, es decir, no es solamente que están como van a existir en otros sitios, sino que tienen un poder dentro de la construcción del Estado actual que hay en Ucrania tras ese golpe de Estado y el nuevo régimen que hay. Entonces, efectivamente, es muy peligroso que se llame a esos voluntarios, que además en muchos casos ya se ha demostrado que tienen esa implicación ideológica, porque efectivamente ellos volverán, volverán sin ningún problema, como volvieron muchos salafistas de formarse en Siria y donde van a actuar es en sus países, en el lugar de donde vengan. Hay un caso que ha sido muy sonado en los últimos días de un neonazi portugués llamado Machado, que él estaba preso, bueno, ya estaba en libertad, pero tenía libertad vigilada y tenía que ir a firmar mientras dura, hasta que tuviera una libertad ya definitiva. Y le han permitido que no tenga que ir a firmar y presentarse, por lo tanto, en el juzgado en Portugal, para que pueda ir a Ucrania. Es decir, a un neonazi muy conocido por su portugués, que además ha estado en prisión por sus actividades, le están permitiendo ir a recibir una formación militar y de combate en una guerra directa como es la ucraniana. Eso es algo que es terrible y que no sabemos las consecuencias que puede tener. Carmen, te saluda a Larry Levy. Mi pregunta es la siguiente. Todo esto que estás relatando, ¿se integra a esta lucha armada de forma orgánica? Y eso es más preocupante aún. No son grupos aislados, sino que el Estado mismo ucraniano los integra a las filas de su propio ejército. Sí, así es. O sea, eso es parte de las recompensas por las labores que ya realizaron para el triunfo de ese golpe de Estado. Entonces, cuando hablamos de Azov y de los demás batallones, no estamos hablando de grupos al margen del Estado, sino de grupos integrados en el Estado. Y ese es el poder que tienen. No es el hecho en sí de que sean muchos o de que sean más que en otros sitios o de que haya nazis como si en otros sitios no los hubiera, sino que allí están integrados dentro del propio Estado como recompensa por las labores que realizaron para que triunfara ese golpe de Estado. Ahora, bueno, sabemos que en el caso ucraniano hay un financiamiento directo de algunos multimillonarios, de algunos oligarcas ucranianos, como Igor Komaroyevsky. El propio Soros parece que ha puesto alguna piadosa contribución allí. Pero, ¿cuál sería el interés posterior, ya pensando en el postconflicto de la OTAN, de tener esas miles de criminales dando vueltas? Bueno, habitualmente parece que lo piensan luego. O sea, ellos mismos también fueron los que provocaron toda la situación de Afganistán. Afganistán es un país que no levanta cabeza desde que ellos mismos financiaron a los muyahidines en su momento y parece que no le dan mucha importancia, que lo van resolviendo conforme van llegando los problemas. Y posteriormente, lo que sí, que si la situación se vuelve terrible, lo que pueden es culpar a otros o incluso detenerlos, pero como si no fuera con ellos. Desgraciadamente, no es la primera vez que este tipo de efectos humedanos ocurren y no parece que aprendan, o no sé si es que no quieren aprender, o si les resulta más rentable lo que puedan sacar al corto plazo que lo que pueda suponer al largo plazo. No lo tengo muy claro. Carmen, hay un corrillo que dice que armas que fueron enviadas de España fueron a parar a manos del batallón Asov. ¿Qué hay de cierto en ese corrillo? Bueno, yo también me ha llegado esa información, pero es cierto que no la puedo contrastar directamente. Pero sí creo que tendría sentido, en el sentido de lo que estábamos hablando. En tanto, el batallón Asov está integrado dentro de las fuerzas del orden y del ejército ucraniano. Todo apoyo que se dé a esa estructura o a ese Estado, o a ese régimen construido dentro de ese Estado, actualmente es evidente que puede acabar en manos del batallón Asov o de cualquier batallón neonazi que ahora mismo están trabajando para ese Estado. Es como lo de los muyahidín, que decía antes. Estados Unidos siempre ha dicho que ellos financiaron los muyahidín y no exactamente a los talibanes. Los talibanes, como parte de los muyahidín, obviamente también recibieron todo lo mismo que estaban recibiendo el resto. Entonces, realmente, es que no se pueden separar una cosa de la otra. Al comienzo de nuestra conversación, estaba relatando lo que fue la organización Gladio, que desde el comienzo de la Guerra Fría, un ejército paralelo con milicia, con fuerzas de seguridad y demás, previsto para el caso de una guerra atómica en Europa, como una especie de gobierno en las sombras. Hay quien dice que eso se mantiene actualmente, que ese tipo de estructuras siguen funcionando actualmente. ¿Te parece que estas fuerzas paramilitares puedan ser utilizadas para subvertir el orden democrático en Europa? Realmente, como ya sabemos, sabemos que eso empezó. Cuando empezó, cómo se fue desarrollando durante un tiempo, ha habido investigaciones, pero en un momento determinado esas investigaciones se paran y, por lo tanto, es muy difícil, se desconoce por completo cuál es la situación actual de todo ese entramado. Pero realmente, tampoco sabemos si acabó, porque en ningún momento hay constancia de que eso haya finalizado. Solamente había constancia de que pasó en un momento determinado. Así que, a mí no me parecería sorprendente y más teniendo en cuenta que esa esa operación, aunque es verdad que el planteamiento era la guerra atómica o un posible ataque del Pacto de Varsovia, bueno, todos los argumentos que quisieran dar, pero en realidad se utilizó para evitar el avance de determinadas corrientes políticas, marxistas, anarquistas, incluso nacionalistas, que en un momento determinado de extensión también de la OTAN y demás se mantenían resistentes hacia eso. Y como esa situación no ha cambiado, me extrañaría que hubiera cambiado una estrategia de la que además no tenemos constancia de que hubiese acabado. Es decir, eso nunca nadie nos ha dicho que acabó en algún momento. Carmen, más allá de la influencia o de las directrices de la OTAN, ¿la participación de la CIA está comprobada en forma más o menos autónoma por más allá de los países europeos? ¿Por encima de ellos? Bueno, el juez Salvini, que es un juez italiano, sí vinculó directamente a la CIA con todo el desarrollo de la operación Clavio. Igualmente, pasa como con todo con respecto a esto. O sea, hay investigaciones, hay datos, se sabe sobre cuestiones concretas, pero es verdad que como que se paraliza en un momento dado. No sabemos qué pasa a partir de una fecha concreta, ni si eso sigue, si eso no sigue. Y bueno, la participación de la CIA, insisto, el juez Salvini lo dejó bastante demostrado, porque de hecho implicó a varios agentes de la CIA en todo este ensamado. Pero, actualmente, ¿cuál es la situación? Pues supongo que tendremos que esperar también unos años y nos tendremos que ir enterando poco a poco, ¿no? Claro. Carmen, te agradecemos muchísimo como siempre estos paseos que haces por Buenos Aires cada tanto. Igualmente, y un placer como siempre y un saludo muy cariñoso a todos. Muchísimas gracias. Era Carmen Parejo, directora de la revista La Comuna, gestora cultural, escritora, analista internacional, aquí en Quedate con el Vuelto. Gracias.